Bueno, nos encontramos con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol 7, Felipe Canabar, y bienvenido a Panorama Story, venido a Colombia. Coméntanos qué es el Fútbol 7. Bueno, buenas noches para todos, un saludo para todos los colombianos que la verdad que me han recibido muy bien aquí en su país, en el que vine a presentar el calendario internacional de la organización y al lanzamiento de la Liga Fútbol 7 Colombia, que a partir de este año empieza su proyecto de desarrollo. ¿Por qué llegó a Colombia y colombianos que estén en Colombia? ¿Qué torneos ya tienen para Colombia? Bueno, el objetivo es que el Fútbol 7 siga creciendo aquí en Colombia, que se sigan potenciando las selecciones y los equipos que hace mucho tiempo que ya vienen participando de los eventos internacionales, hacer que el deporte crezca y que cada vez más colombianos conozcan la estructura y puedan participar de los torneos internacionales. Bueno, nuestro colega tiene una pregunta. María, cuéntale a quién es Fabián. Bueno, la verdad que soy un deportista de toda la vida, especializado en el deporte, soy entrenador de educación física, soy entrenador de fútbol, especializado en el desarrollo deportivo. Y bueno, he tenido participación de jueves 10 años en la selección de fútbol playa de Uruguay, habiendo tenido mi mejor título vicecampeón del mundo en el año 2006. Y bueno, toda una vida vinculada al desarrollo deportivo, que es lo que amo y lo que me gusta hacer. Y como les decía en la presentación, he tenido la suerte de ir encontrando en los diferentes países personas con la misma pasión y con el mismo amor por el deporte y por el fútbol. Y bueno, entre todos vamos construyendo lo que es esta federación internacional y haciendo que cada uno en su país haga el fútbol 7 más grande. ¿Has visto la historia del fútbol 7? Bueno, desde el año 2012 que comenzaron las competiciones internacionales, no hemos parado de organizar torneos a nivel internacional y hemos ido creciendo en la cantidad de torneos que vamos desarrollando. Y bueno, la verdad que este año uno se encuentra con 20 torneos, con torneos masculinos, femeninos, con torneos en la categoría de niños, con torneos en Europa, con torneos en Sudamérica. La verdad que estamos muy felices del desarrollo que está teniendo el fútbol 7. ¿Torneos para Colombia? Bueno, Colombia va a participar en marzo de la Copa América. Estamos invitando también a todos los clubes y equipos que quieran participar de la Liga de las Américas, que va a tener participación en categoría adultos, masculino y femenino, en más de 35 años. Y después en categoría de niños, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15. Y bueno, esperamos que Colombia pueda participar del Mundial en Moscú. Y bueno, tenemos el cierre del año en la Copa Sudamericana en Buenos Aires. Así que es un año cargadito de torneos a nivel de clubes y de selecciones. Así que seremos felices de encontrar a Colombia en cada uno de esos torneos. Javier, ¿no te recuerdo con la selección argentina? ¿Con la selección argentina? Y bueno, sí, la verdad que cada uno de los torneos nos dejan recuerdos y nos dejan experiencia. La verdad que Argentina es un rival de fuste. La verdad que siempre es un clásico para América. Así que nada, recuerdo siempre de partidos reñidos, de partidos peleados, de partidos parejos en los que hemos ganado y hemos perdido. Así que la verdad que siempre es un placer enfrentar a cada uno de los países que enfrentamos. ¿Por qué se debe practicar y por qué se debe participar en los torneos de Fútbol 7? Y bueno, la verdad que nosotros estamos convencidos y así lo hemos estado viviendo a lo largo de todos estos años. Es una experiencia única donde uno tiene la posibilidad de competir con los mejores equipos del mundo en el Fútbol 7. Y de vivir una experiencia única, de conocer y convivir durante 5 o 6 días con personas de todo el mundo. Eso lo hace a uno una persona mucho más rica. Y la verdad que le abre puertas porque son muchas las experiencias de amigos que se hacen en los torneos y después visitan los países. Panic compiten en las ligas nacionales como refuerzo. Yo creo que lo más importante es la experiencia de vivir ese evento internacional, de compartir esos 5 días, 6 días con personas de todo el mundo. Y seguro que el nivel deportivo ha ido creciendo mucho y te da esa posibilidad de jugar con los mejores equipos del mundo. En el Fútbol 7 femenino, que es una gran referente del fútbol de salón colombiano, como es Natalia Riveros. Sí, y ya lo es en el Fútbol 7 también. Natalia ha sido vicecampeona a nivel mundial. Y es siempre... Los representantes femeninos de Colombia están en las definiciones de los torneos. La verdad que la conozco personalmente a Natalia. Es una persona muy exquisita que trabaja mucho por el deporte. Y bueno, su calidad futbolística creo que la conocen todos aquí en Colombia porque ha tenido sus representaciones en el fútbol sala también, a nivel de la selección nacional. La verdad que personalmente me hace feliz que Natalia sea parte de nuestra estructura. Y futbolísticamente siempre es un placer verla a ella y a las chicas de Colombia. ¿Esto va a ser como un torneo o una liga profesional a nivel de Colombia? Bueno, empieza como un torneo. Se va a hacer este primer año aquí en Quito. Y ya para el año 2021 la idea es que se hagan cuatro ciudades clasificatorias y una gran final a fin de año que clasifica el campeón nacional de Colombia. Bueno, me partí para lo mejor. Muchísimas gracias. Usted va hasta marzo, ¿no? Como presidente. Sí, hasta marzo quedo como presidente. Después voy a quedar como responsable para todas las Américas de Fútbol 7. Así que, bueno, invitarlos a que participen, a los equipos, a los jugadores, que sean parte de este proyecto, que con tanto cariño llevan adelante John y Natalia y que tengan la oportunidad de participar de los torneos internacionales, que les aseguro que va a ser una experiencia única. Y bueno, yo creo que es una disciplina que engloba las mejores opciones del Fútbol Sala, del Fútbol 11. Es un deporte muy atractivo porque permanentemente hay situaciones de riesgo y de posibilidad de gol. y esta posibilidad de encontrarse con las personas y disfrutar de un espacio deportivo que la verdad que para nosotros es uno de los pilares de la organización. Decimos que el fútbol y el deporte es un instrumento para llegar a las personas, para transmitir valores, para poder mejorar en lo que es la práctica del fútbol y del deporte. Así que nada, los invitamos a que participen de los torneos avalados por la Federación aquí en Colombia y que tengan la posibilidad de participar de los torneos internacionales. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los colombianos que muy bien nos han recibido aquí y nos vamos a estar viendo muy pronto. Bueno, eres el presidente de la Federación Internacional de Fútbol 7, Felipe Canaori, que ha pasado en Panorama Sport. Hoy en la presentación acá en la Liga Fútbol 7 en la capital de la República. Este es Panorama Sport con Wilson Peña. Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia.